Hola amigos sean bienvenidos a un nuevo video en esta ocasión les vamos a traer y bueno voy a tratar de explicar como es que va a funcionar el nodo de victory track o sea de clasificación en los campos de batalla que ya lo tenemos en unas cuantas horas les voy a explicar como funciona como es que va a funcionar el nodo que luchadores podrían ustedes llevar obviamente todo esto es basado en mi opinión no quiere decir que sean las mejores opciones pero pueden ser los luchadores que más vamos a ver dentro de este victory track recuerde que el victory track es más que nada como un lugar en el que nosotros nos vamos a poder vamos a ir participando vamos a ir ganando monedas y pues conforme vayamos avanzando vamos a poder clasificar a lo que es los rankings o sea los el modo competitivo ya del modo de juego de los campos de batalla ok entonces este nodo o bueno estos tres nodos los vamos a tener presentes durante todo el mes mientras no hayamos clasificado al circuito de gladiador ok entonces en el primer nodo tenemos el de furia ok cada vez que tu golpees al defensor por cada golpe que tu le vayas a dar el defensor va a tener un 10% de probabilidad de activar una ventaja de furia la cual va a durar 8 segundos y entonces vamos aketar el de furia el de furia y ahora vamos a tocar un 10% de allí y ahora vamos a hacerlo enmemores ahí en el próximo nodo de la ley y ahora vamos a pasar a ese segundo nodo que también viene dentro de este dentro de los tres que les voy a mencionar y el segundo nodo es flotadores como una mariposa ok dice que el defensor todas las ventajas de furia van a estar indefinidamente pausadas ok eso que quiere decir que cada que tú golpees al enemigo si llega a conseguir una ventaja de furia no se le va a quitar a pesar que en el primer nodo diga que solamente dura 8 segundos ok pero la única forma de quitarle la pausa a esos a esa ventaja indefinida es cuando tú como atacante eludas ya sea por naturaleza o esquives por maestría ok como es eludir por naturaleza por ejemplo luchadores típicos como quake como la los spider mans etcétera no que son luchadores que por naturaleza eluden golpes ok y pues esquivar que es mediante la maestría de destreza ok entonces mediante esas dos formas cuando tú eludas y así vas a poder quitarle la pausa a esas ventajas de furia que al final lo vas a necesitar si lo que quieres es que el enemigo no cargue la tercera barra de poder porque porque ahora sí vamos a pasar al al último nodo de de este de estos tres nodos que van a estar disponibles en el victory track y se llama rich get richard o sea el rico se vuelve más rico y consta de esta manera posiblemente algunos de ustedes ya estén acostumbrados porque este nodo lo tenemos presente en las guerras de alianza sobre todo en los grados más altos del camino ocho de la segunda sección por si nos acordaban y bueno dice cualquier luchador que tenga más mejoras únicas ganará un seis por ciento de una barra de poder cada segundo este nodo es muy parecido al nodo de poder a raudales en el sentido de que vas a poder conseguir ventajas entre más ventajas consigues más acopio de poder ok no vas a tener la ventaja como tal activa en tu en tus donde activa las mejoras pero si vas a ir ganando poder gradualmente si tú tienes más ventajas que el enemigo entonces porque pusieron este nodo porque va de la mano contra con el nodo de la furia y el de ustedes pueden ver cada vez que tú golpes al enemigo tiene probabilidades de conseguir una ventaja de furia o eso sí esto no lo garantizo aún porque tenemos que probarlo pero creo yo que no se van a poder estaquear las ventajas de furia al menos la que se consigue cuando golpeas el enemigo quiere decir que por decir si tú llegas a golpear al enemigo cinco veces y tres veces se activa la furia porque pues bueno tienes mala suerte no creo que gane tres furias ok en dado caso que si pase así pues uy 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 no se van a poder perder el la lista de atacantes que pienso subir también que van a ser buenos counters para todos los defensores de este victory track ok bueno esperemos si no sea así porque si estaría un poco roto ok lo lo anticipo si podría estar muy roto pero lo dudo bueno ok ahora si pasemos a los luchadores chavos que si bien pueden ser los mejores pueden que no sean los mejores aquí los tienen ya pueden sacar su capturita obviamente no están ordenados de mejores a peores obviamente no pero si quiero aclarar que los que están más por arriba son los que van a ver más dentro del deck de cualquier enemigo que ustedes terminen encontrándose mientras vayan a buscar una partida ok por ejemplo doom ustedes saben que es un luchador que se beneficia mucho tiene mucha penetración de bloqueo como defensor es problemático no todos pueden eludir sus especiales entonces de ley que va a ser un luchador que va a ser muy utilizado en los battlegrounds sobre todo porque pues mucha gente lo tiene no y sobre todo rankeado para no alargarlo tanto les les digo todos los luchadores cósmicos la gran mayoría van a ser muy útiles como por ejemplo galán hulkling gore cersei odin surfer imperion todos esos yo los puse sobre todo arriba porque tanto van a servir bueno van a ser muy muy buenos defensores recuerden que estamos en esta en esta lista de defensores y por qué van a servir mucho porque recuerden estos luchadores por naturaleza consiguen ventajas entonces en general cualquier luchador que por naturaleza gane ventajas ya sea cuando te golpea lo golpeas o por alguna otra habilidad que tenga estos ciertos tipos de luchadores obviamente se van a beneficiar muchísimo de el nodo bueno de los tres nodos del victory track ok tanto de la furia de flota como mariposa y el rico se vuelve más rico ok otros luchadores que son muy conocidos por ser tanques como lo es nick fury rintra a pesar de que esos luchadores tampoco consigan tantas ventajas pueden llegar a ser muy útiles por el simple hecho de que nick fury tiene dos vidas rintra tiene mucha resistencia física mucha resistencia energética creanme la van a poder pasar mal sobre todo porque esos luchadores también van a ganar la furia que se va a pausar por lo cual si ustedes no utilizan luchadores que ganen bastantes ventajas se les va a complicar igual en sí todos de los defensores a todos los luchadores van a servir como defensores pero van a ver unos algunos otros que se van a beneficiar más estos que ustedes ven en esta lista son los que yo recomendaría o bueno son los que yo creo que van a ser más útiles en este en todo este mes para intentar clasificar en el circuito de gladiador también tenemos cork omega sentinela hércules incluso que hércules muchos de ustedes dicen no pero hércules es más atacante no hércules puede llegar a ser un defensor problemático sobre todo por la habilidad de encolerizar que activa en el enemigo que le reduce la precisión de habilidades hace que tus paradas fallen que tus desventajas no se apliquen etcétera etcétera no omega sentinel gana muchas ventajas también a pesar de ser tecnológica recuerden que después de cinco armaduras te puede hacer bloque automático te deja una desventaja de incineración etcétera no cork sus daños de espinas ni se diga otros luchadores que también agregué que son bastantes cósmicos les digo no creo que obtengan a todos bueno o que tengan a todos los luchadores disponibles porque son demasiados cósmicos los cósmicos en esta temporada se van a beneficiar mucho durante todo este mes chavos ok no va no va es un luchador que por naturaleza gana furias imagínense no vas a poder interceptarlo normalmente porque cuando lo interceptes te va a ser bloqueo automático si tiene más de dos furias o si tienes nada más una furia de él pues no no lo vas a poder acertar el golpe sino que va a ser bloqueo automático y va a bloquear el golpe no entonces va a ser un luchador que posiblemente sea problemático obviamente no teniendo en cuenta si hay los counters perfectos para él que de eso ya lo va hablaremos en otro vídeo king groot es un luchador que también gana muchas ventajas es súper scroll también venom un luchador buenísimo también que se que va a servir bastante en esta en este meta y ya quiero utilizarlo porque se me hace que va a ser muy divertido utilizarlo a él iron man infinity war otro luchador que gana armaduras va a ganar la furia etcétera etcétera tiene su propio copio de poder abajo del 15% de vida domino que domino es una luchadora incierta tanto te puede beneficiar como te puede dar problemas entonces domino siempre tiene que estar en el deck de uno venom pull es un luchador que va a ser muy pero muy pero muy parecido a venom entonces es un luchador que también va a servir bastante ebonimau por sus fallos warlock por su armadura infinita que tiene aparte no puedes utilizar voluntad contra él a menos que seas un robot y y vaya que puede llegar a ser un defensor problemático penny parker ustedes saben que tiene su bloque automático va a ganar ventajas también entonces va a ser un problema man thing el hombre cosa es uno de los luchadores más tanques dentro de los campos de batalla dentro de el juego en general entonces les va a servir bastante como defensor moyo ni se diga moyo con todas esas esas degeneraciones esas ventajas que tú llegas a ganar contra él luego no dura nada entonces puede llegar a ser muy problemático también en este nodo escorpión a pesar de que ustedes no lo crean si puede llegar a ser muy buen defensor sobre todo por ese eludir que él consigue a lo largo de la pelea se les complica a muchos todavía incluso a mí he llegado a perder peleas por culpa de ese mismo escorpión porque me lo ponen en defensa entonces es un luchador que tanto puede ser útil en ataque pero también puede ser muy pero muy útil en defensa ok iron man infamous es un luchador que también tiene su propia robustez va a resistir golpes fuertes no todos están acostumbrados a sus especiales entonces puede llegar a ser un defensor decente pero pues ya hablaremos un poco más de él también en el siguiente vídeo nimrod es un luchador que también consigue bastantes armaduras por lo cual se va a conseguir beneficiar del nodo local también terrax otro luchador que puede ser incluso muy problemático terrax porque cuando recuerden que él inicia sin poder a pesar de que tiene las cargas de poder pero imagínense tú lo vas golpeando y en lo que va golpeando él tiene más ventajas que tú va a conseguir poder infinitamente sin perder nada y te va a ir estaqueando las armaduras y bueno las demoliciones que al final te van a ir drenando la vida este defensor de terrax puede llegar a ser problema si no tienes el counter perfecto entonces por eso es que también lo pusimos en este nodo vision arcus es un luchador que por naturaleza gana bastantes ventajas entonces va a dar muchísimo problema no le puedes robar mucho poder por ejemplo si tú intentas robarle contra un o sea utilizando un luchador místico saben que si le vas a poder quitar las desventajas las ventajas pero igual no le vas a poder robar mucho poder entonces incluso a doom se le complica a veces y te termina utilizando especial 3 el arcus entonces mucho ojo con con megamente porque va a ser un problema angela no se diga mucho de ella se sabe que gana muchas ventajas crossbones uno de mis luchadores que me gustaría tener pero no lo tengo desgraciadamente recuerden que él gana furias entonces como las furias se van a ver pausadas va a ser muy interesante la interacción de cómo va a funcionar este nodo porque recuerden que cuando crossbones tiene furias se quita las desventajas se quita todo entonces se vuelve prácticamente inmune imagínense qué problemático puede llegar a ser crossbones lástima que no lo tenemos rayo negro que va a ser útil a mi parecer va a ser útil tanto como defensor como atacante pero como defensor si va a ganar bastantes ventajas sobre todo porque cuando lo golpeas va consiguiendo ventajas civil warrior otro luchador que va a ser muy 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 bueno tal tal vez más defensor más atacante que defensor pero también puede llegar a ser un defensor tanque sobre todo por todas las armaduras que va a ir consiguiendo coloso es otro luchador que les puede servir bastante como defensor aunque no lo crean porque consigue bastantes armaduras entonces va más que nada yo traté de basarme en esta lista si bien puse uno que otro que no consigue tantas ventajas como lo es nick fury reintra corp los pongo porque pues saben que esos luchadores por naturaleza son muy buenos defensores ok y pues más abajito tenemos cuatro luchadores que si los tienen ranqueados me ha piado ustedes aunque bueno ojo hela es una de las mejores jugadoras del juego mejores luchadores que tiene más daño en el juego sin embargo al menos yo nunca me gustaría subirla porque simplemente no me gusta su modo de juego ok red school obviamente consigue 10 armaduras y es mucho poder que va a conseguir heimdall gana bastantes ventajas incluso golpe certero y pues grud el meme de tier no de que bueno al final grud les puede servir de algo como defensor si lo tienen y lo ranquearon este es su momento no no creo que les den muchas victorias pero de algo les puede servir y bueno chavos así rapidito rapidito esta es la lista de luchadores que si llegasen a tener ustedes ranqueados por x o y motivo razón circunstancia pues les puede servir para ir clasificándose al circuito de gladiador tener un poco más de facilidad al momento de pelear y pues ya saben que si les gustó este vídeo pueden dejar su like suscribirse si no se han suscrito y activar la campanita youtube para que les avise acá que yo suba vídeo y ahora sí sin más yo me despido nos estaremos viendo en un siguiente vídeo cuídense mucho bye